Te tengo encerrado en una pecera, tendido con clavos en cuatro, derrite en tu boca manzana. Colmillo, sulfuro y cianuro, colmillo, sulfuro y cianuro, el cerdo que como anillo adornaba tu dedo. Ahora retrata tu cuerpo, objeto, reflejo indiscreto, carcome tu alma de infecto, carcome tu alma de infecto. Pesas que hundan demonios con moños y cierren la cloaca de toda tu caca, hilos de vida que crezcan y mueran, ver en tu río absoluta miseria. Déjame verte al dejar de quererte, fue crudo retracte de verte agrietado, quiero romperte y ver como desbordas de negro en la mesa, que asco me has dado. Debes saber que chillar no es de humano, pareces tocino en el sol de verano, que triste no aguanta es tu propia disecta, yo todo lo que quiero es, quiero romper. Quiero romperte, jajajajaja, quiero romperte, jajajaja, quiero romperte, jajajaja. Pues pudo retracte de verte agrietado, déjame verte al dejar de quererte, pues pudo retracte de verte agrietado. Quiero romperte, jajajaja, quiero romperte, jajajaja. Quiero romperte, jajajaja, quiero romperte, jajajaja. Es verde ¡Ah! 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 ¡Ah!